de la ciudad de Buenos Días ¿Qué es lo que la gente va a encontrar? Sobre todo que es un evento de jóvenes, me da mucho gusto que exista el movimiento donde los jóvenes pueden participar Claro, pues es una conferencia de jóvenes, le llamamos conferencia, hay series de plenarias, hay música en vivo, que pues es música más solamente de concierto, obviamente es música cristiana y es para, pues como le llamamos, entrar a la presencia de Dios Entonces, lo que pueden esperar las personas es mensajes que animen a los chavos, que los reten y más que nada que los empujen a alcanzar sus sueños y más que nada las promesas que Dios les ha dado En la actualidad hay muchos casos de jóvenes que se han ido por el camino incorrecto, por el camino de las drogas, de robar, de tantas cosas que, bueno, definitivamente no son las cosas buenas Entonces, de alguna manera, con este tipo de música, con este tipo de conferencia, ellos pueden aprender y esperar algo más de su vida? Claro que sí, yo creo que nuestro objetivo es presentarles con una oportunidad para que ellos hagan la decisión, no queremos enforzar a alguien a creer algo o ver cosas como nosotros lo vemos Pero sí queremos presentarles esta oportunidad y creemos que estos dos días, viernes y sábado, se llenan de oportunidades para jóvenes encontrarse con otros jóvenes que están buscando ser retados, están buscando crecer espiritualmente Ahora, ¿qué tipo de música es? Porque ya veíamos ahí un poquito y vemos que realmente es música aprendida, música de jóvenes, cuéntame, ¿qué tipo de música es? Pues es un poco de, pues si le pueden decir, un poco de rock, de rock un poquito mezclado con un poquito de R&B Pues los invitamos para que lo escuchen en vivo, pero sí es música buena y esperamos que más, aunque no crean en el mensaje, que la música también atraiga un poquito a las personas Perfecto, ahora dices primero el día 1 y 2 de agosto, pero ¿dónde va a ser la cita? Es en el Centro de Convenciones de McAllen, agosto 1 y 2 Muy bien, para que no vayan a faltar, tenemos de hecho información en pantalla para que pueda asistirse en el Centro de Convenciones de la Ciudad de McAllen 1 y 2 de agosto el número telefónico, para más información también está en pantalla, es el 956-584-1265 Y también la página de internet para que obtengan más detalles que es www.wirewalkers.tv Ahora, algo que es bien importante de comentar es, ¿cómo es el proceso? ¿Hay que registrarse? ¿Tiene algún costo? Sí, la conferencia es completamente gratis, gracias a patrocinadores de nosotros y a nuestra iglesia que nos apoya Pero sí es la persona que quiere entrar ahí, sí necesita registrarse y se puede registrar vía nuestra página de web www.wirewalkers.tv O marcar a nuestras oficinas porque sí hay cupo limitado por las restricciones que nos da el Centro de Convenciones No, definitivamente, aparte que estoy segura de que muchísimas personas van a querer formar parte de este evento Ahora, un mensaje tal vez, ahorita en casa nos está viendo una madre de familia, un padre de familia ¿Qué mensaje les puedes dar a ellos para que motiven un poco a sus hijos de que asistan a este evento? Sí, como les decía, yo creo que este es un evento que provee oportunidades para que los chicos puedan ver Oye, hay más a esta vida, hay más que se puede disfrutar Y creemos que la conferencia es liderada por estudiantes O sea, todas las personas voluntarias, las personas que están en la plataforma, la banda que están administrando Todos son jóvenes de 15 hasta los 25 años más o menos Y entonces al ver ellos a otros jóvenes participando en estas actividades Ellos pueden decir, ¿sabes qué? Tal vez lo puedo hacer yo Tal vez esperamos que sirvan en su iglesia local Pero si dicen, ¿sabes qué? No es en la iglesia, no es para mí Con que los retemos a algo mayor que simplemente sobrevivir Algo diferente, ¿no? Y una nueva oportunidad también de vida Porque yo creo que cuando escuchas tantas cosas te motivas Buscas un mejor futuro, que yo creo que en la actualidad es algo que se requiere Que estemos pensando en un mejor futuro No quedarnos así como conformes solamente con lo que tenemos Sino siempre buscar un poquito más Sin ser ambiciosos tampoco de lo malo, ¿verdad? Sí, sí, sí Solamente buscar ir un paso más adelante Sí, claro que sí Muy bien, pues te agradezco mucho Una vez más queremos poner información en pantalla Para que pueda comunicarse Recuerde que es importante que separe su espacio Porque el cupo es limitado El número telefónico es el 956-584-1265 Y también se puede registrar por la página de internet www.warewalkers.tv Te agradezco mucho por estar conmigo el día de hoy Espero que sea un éxito como cada año Y así como estuviste aquí el año pasado Espero que el próximo también estés aquí con nosotros Para seguir platicando acerca de estos eventos Que parece que no paran, ¿verdad? Van a continuar Eso esperamos Muy bien, te agradezco mucho Te espero muy pronto Usted, gracias Que la pase bonito Recuerde, no se pierda las novelas de Telemundo Está buenísima Reina de Corazones En punto de las 7 de la tarde Pásala bonito Yo soy Mayra Galván Tenemos una cita El día de mañana En punto de las 9 de la mañana Quiere saber que tendremos Una receta deliciosa de hamburguesas de pavo Nada más para que se vaya antojando un poquito Eso y muchísimo más En punto de las 9 de la mañana Ya lo sabe, lo esperamos Gracias, nos vemos